Vamos a empezar mal, ¿eh? No, no, tú. Usted empezó mal. No. ¿Cómo dice que me cumple? Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Rivera, creador y fundador de Smiles in a Bite. Les presento a mi asistente. ¿Qué? Marina Greal. Para la gente que nos ve en YouTube, que se confunde, que le, ¿cómo le digo a Marina Greal? No es Marina Greal, no es Marina Llanta, es Marina Greal. Marina Greal. ¿Cómo es? Marina. Greal. Ay, qué bruto, fue un calicero. Hija, tenemos que hacer algo muy serio today. La gente en tus videos me ha dicho que te enfado mucho. Sí. Así que no voy a hablar en este video. No creas. ¿Promise? Después de este encho, no voy a hablar nada. Dicen que tú eres muy grosera. Así que tú tienes que hacer el video entero así. Bien. No importa qué haga yo, no puedes hacer ningún gesto que no sea aceptable para cada persona que nos ve. O sea, no podemos jugar tú y yo como jugamos como padre e hija. Temos que, tú tienes que ser una leoprincess. Ay, no, qué feo caso. No puedes ser grosera conmigo porque la gente dice. Ay, qué nena tan grosera. Siempre le grita a su papá. Mira cómo le pega. So, tú y yo, en este video, vamos a vivir la vida que ellos quieren. Ay, tengo miedo. Porque tú ya no puedes ser, tú ya no puedes ser mi hija. Eres hija de ellos. Y ellos te van a decir a ti cómo te comportes conmigo. Y yo ya no puedo ser tu papi. Ahora, tengo que ser papi de ellos. Y ellos me van a decir cuánto puedo hablar yo. Si ocupo algo, ¿a quién le pregunto? ¿Subo un video a YouTube cada vez que ocupo algo? Ay, ya no encuentro fallas en su lógica. Hay mucha gente que nos quiere y mucha gente que dice que qué bonita relación tenemos. Pero ya sabes la gente. Y yo no. So, esta es mi última palabra por el resto de este video. Y tú el pastel entero lo tienes que hacer con un sman en tu face. ¿Qué, manina, güey? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No. ¿Qué necesitas, manina? No me importa si creen que soy grosera, no soy mentirosa. Ok. Ok, ¿qué vamos a hacer, hija? Ok. ¿Este pastel para qué es? So, es para mi amiga de Oasis, que se llama Anaí. Ok. Oasis es la iglesia donde vamos nosotros. Le vamos a hacer un pastel de 10 pulgadas. Marble. So, es una mezcla de chocolate y vainilla. Ok. Y luego, ¿cuántos niveles? Tres. Bueno, tres pasteles uno sobre el otro. ¿Cómo lo hacen de pedo, Dios mío? Babe, hija, no me hagas platicar, please. So, go. Usted está hablando. Ok. So, este es de vainilla. Ok. No más, va a estar parado ahí. Like, I'll call it all the time. Oh, yeah. Este es mi recipe book. Because no puedo tener mi teléfono, apparently. So, son dos huevos. ¿A dónde va? ¿Escribíos en mi recipe book? Mami tiene post-it notes. Yo pensé que yo lo estaba haciendo. Y, like, que en realidad usted era mía. Ok, esto no va a funcionar. Yo estoy muy impuesto a hacerle daño a mi hija. Dos blanquillos, va. Luego. Ok, pero ¿sabe por qué? Para que no se vayan a meter los... Los pedacitos. Sí, yo sé, yo inventé los huevos. Si salen de... Yo inventé la gallina también. Ok. Luego. Ok. Dos tazas de azúcar. Esto es para agua, leche. Se usan estos para... Pero yo ya lo medí. Ok, lo meto ahí. Sí. Esto después. Thank you. Bueno, ya puedo hacer yo como yo lo quiera hacer o lo tienes que hacer, lo tengo que hacer como tú lo quieres hacer. Yo pensé que íbamos a hacer algo serio. Sí, lo estoy haciendo serio. No. Ok, esto son dos tazas de harina, tres cuartos de una taza de cocoa powder. ¿Cómo se dice teaspoon en español? Una cucharadita. Cucharadita es teaspoon. Cucharada, tablespoon. Cucharadota, big spoon. Ok. Ok, son dos cucharaditas de baking soda, una cucharadita de baking powder. Wait, dos cucharaditas de baking soda. Yes. Ok. Una cucharadita de baking powder. Ok, pues. Y una cucharadita de sal. ¿Ya está todo aquí? Yes. Yeah, ok. ¿Por qué yo tengo mandil y tú no? Porque... Mami te dijo que me lo pusieras. Bueno, tiene camisa negra. ¿Qué te está diciendo mami? ¿Qué te está diciendo mami con eso? Que soy mandilón. Que va a ser conchinero. Nomás se está haciendo conchinero. Ya empezó mal. Stop. Ya le puedes. Y para hacer de vainilla, nomás se le cambia el cocoa powder por más harina. Ok. Ok. Y es todo lo mismo. ¿Y qué le da el sabor a vainilla? Vainilla. Uuuh, ¿y qué le da el sabor a vainilla? Sí. ¿Es lo que le da el sabor a vainilla? Sí. ¿Es lo que le da el sabor a vainilla? Una botella me cuesta $25 dólares en Costco. Bien. Vegetable oil y verano. ¿Cuánto? Una taza de aceite. Y se puede usar... What the fussy? Wait, wait, wait. Tiene que estar en... A calma. Ok. Es una taza. Exactita. Perfect balance tengo yo. Actually, para saber si está... Eso es lo que pasa con ustedes. Ustedes dependen mucho de las cosas del mundo. No pueden depender en su propio talento. Mira. Ok, entonces no esté dependiendo de las cosas del mundo. Una taza. Dale pues. Y una taza de buttermilk. Aquí igual? Mm-hmm. Mezclado aquí? Yes. Lo vamos mezclar ahí, anyway. Ok, ya. Fue suficiente. Oh, my God. Ok. Thank you. Great job. Oh, my God. No me tiene que mover del counter. Yo no quiero hacer así. Estos, exactamente, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo he hecho? Yes. Ojalá y Marina haya aprendido bien. No quiero estar batallando aquí con ella toda la vida. Ya tiene 22 años. En África, hija, los niños a los 11 años ya pelean con leones. Y... No. Fue. ¿Qué estamos haciendo aquí pey? Fue un poquito. Oh, eso tuvo que doler. ¿Eh? Yo no vivo en África. Cualquiera. A ver, ¿qué dice ese? Me lo dio la mamá, vejame Me ha hecho que es algo que yo hago Tú me dijiste que cualquier día No me importa cualquiera, es mío ¿Quiere es mío? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Eh? No, 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 no ¿Ocupa ayuda? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí No Pero Tienes que poner para bochaca. Sí, pero tú doblaste esa para atrás, ¿por qué no se dobla? Porque son diferentes. ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¿Pero qué va a hacer? ¡Lo está haciendo lo que está dando! ¡Déjame prender! Despacito pa. Despacito. No, voy a ser un cochinero. Muy despacito. ¿Cómo baila? Despacito. Dale demonina. No, voy a ser un cochinero. Ahora se tienen que lavar las manos. ¿Por qué se está tocando? ¡Estoy haciendo mi DJ! ¡No! Ahora se tienen que lavar las manos. Stop. Stop. Se tienen que lavar las manos. Los solas. Sus manos. Se tienen que lavar sus manos. Ok. Y luego le vamos a echar... una taza de agua caliente al pastel de vainilla, pero al de chocolate le vamos a echar una taza de café. ¡Uhhh! ¡Es el espresso! ¡Uhhh! ¡Ese es el mío! ¡Uhhh! ¡Ese es el mío! ¿Una taza entera ahí? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una! Ok. ¿Y una cucharada? Yo le echo dos. Ok. ¿Esto es una cucharada, cucharadota o cucharadita? Cucharadita. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Oh, sí, esponjas. ¿Y luego? Sí, lo tenía que mezclar. ¿Y luego? Sí, lo tenía que mezclar. ¿Y luego? Imagina, lo estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Sí. Preparé. Preparé todo para eso. ¡No todo! Va a ser un cochinero. Me dijiste que no me quedó. Pero va a ser un cochinero. No. Y luego me va a regañar a mí, mami. ¿Cómo se llama a la muchacha que se la vas a dar? Gina? Anaí. Oh. Anaí, cuando pruebe el pastel, tú vas a decir, Yes, I made it. No me vas a dar crédito a mí. ¿Cierto? Sí, exactamente. Yo lo estoy haciendo. Realmente. Realmente. ¡Miente! ¿Tú de veras crees que tu mami te hizo? Sí. ¿Puedes ayudarme con esto? Mom. Babe. ¿Qué hubiera sido de tus ovarios sin mi semen? ¿Cómo se llama? No, no. If there's a guy named Jesús that put her in you, I'm gonna go look for that fucker, whoever he is. It was Juan that put her in you. So since there's a daughter. So they say. Okay. ¿Cuándo sabe? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí batiéndose? Um. ¿Cuánto tiempo se tiene que estar? Agárralo. Ay, suerte. Voy a dar por esta madre. Este es mi pastel. ¿Cuánto tiempo debe estar eso aquí? Well, ya está todo mezclado bien. No sé. Es lo que tú le tienes que enseñar a la gente. Lo que yo te enseñé, le tienes que enseñar tú a la gente. Si usted me enseñó, ¿por qué no le puede explicar usted a la gente? Okay. Cuando tú vas a la escuela y la maestra te da un examen, ¿ella te dice a ti o tú le dices a ella? Las preguntas las hace ella, las respuestas las das tú. Por eso ella es la maestra. Entonces, como yo soy el maestro aquí, yo hago las preguntas, tú dame las respuestas. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo? O que es la consistencia, consistency, que se busca en el mejor que es la mermelada ese, para que sepas que ya está listo. ¿Cuánto? ¿Cómo sabemos? Ya está listo. ¿Cómo sabes? Porque todo está mezclado. No se ve nada de harina, no se ve nada de líquido, de café. Ya está listo. Oh, Dios mío. Es horrible. ¿Qué pasó con being nice? Estaba sonriendo. Le dijo que tenía que sonriendo, no que tenía que ser nice. Con su espacuola. No había cochinero, ¿eh? ¡Suscríbete si te dice a ti! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Suscríbete! ¡No! 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 agua caliente 20 segundos no 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 ok so no mas me estoy asegurando que todo si se mezcló es verdad oh yeah viste viste estos son pans como se dice en español hija no se sartenes de 10 pulgadas por 2 esta es una bascula en el barrio esta se conoce y se utiliza para pesar gramos de harina no en realidad si se le echa café al pastel de chocolate porque lo amargo del café le da resalta el sabor a chocolate es bellisimo yo le explique eso a usted no y luego y luego se seca ok esto es pan gris con esta wow y tu me dijiste que nomas ocupaba poquito y era todo lo que le echaste ahí le dije que ahorita iba a tener que ok si no va a hacer caso no le voy a explicar nada yo pensé que ya no iba a hablar yo podria haber hecho eso con la lengua mandina mira no es mucho pero esta todo cubierto porque ya 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 esta bien así esta bien así ¿Y el tuyo ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ahí hay ¿El tuyo no lo esculcaste, sí? ¿Cuántas veces le hago esto, pa? Yo ya sé N-A-U-F-T-I-N-G Eso es lo que sabes tú Acabo de gastar un montón de mantequilla ¿Esta mantequilla es cara? ¡No, no, no, no! Yo quiero ayudarte a hacer eso ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo quiero jugar también, menina ¡No estoy jugando! Yo estoy jugando Ok, luego este, ¿dónde va? ¡Este, ¿dónde va? ¿Este, dónde va? Ok, le tienen que quitar todo ¡Yes! Ok, ¿de dónde va? En el 5 ¡Uh! ¿Y la tapa de la? ¡No! ¡No! ¡Pá! ¡Hay tres pasteles! Ok, ¿por qué va el de vainilla primero? ¿Por qué no puede el choclo primero? ¿O es el de vainilla? No, lo hago porque Lo de chocolate Tapa lo de vainilla Y parece que nomás es pastel de chocolate ¿Cómo sabes cuánta harina debe de haber ahí? Cambia por receta Como en este Y con estos Yo sé que son Ok, pues ya Ya, ya, ya No digas Yo le voy a hacer ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! Se tiene que lavar las manos Espérate, espérate, espérate Yo quiero Tengo que ver No, no tiene que ver ¡Oh, Dios mío! Ok, luego Ok, ¿por qué lo echaste dos veces? Hasta que llegamos a mil Wait, ¿vamos a hacer este proceso tres veces? Yes Yo pensé que esto era para un ¡No! ¿Quién es Noah? ¡Tu hijo! ¡I don't know! ¡Calmate, Julián! ¡Ha sido una broma! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero cálmate, Dios mío! ¡Cabro, cabro! ¡Escucho, madre! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡I don't know! ¿Noah? ¡So anointa! Ok, pues Ok, y luego para que sea de marzo O para que se vea bonito Yo lo quiero hacer ¡No, no! ¡Pap! Le tengo que enseñar primero Para que luego lo pueda hacer Está jumping the gun ¡Knock it off! Dale, pues ¡Oh, Dios mío! ¡No, yo quiero hacer eso! ¡No! Yo quiero hacer eso ¡No! ¿Yo quiero hacer eso? ¡No! ¿Yo quiero hacer eso? ¡Oh, manina! Ok, yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer, manina Yo lo puedo hacer ¡Sí! ¡Escucho, me lo puedo hacer! Ok ¿El segundo lo puedo hacer, Dios? ¡Sí! Ok, pues ¡Pues, pues, pues! ¿Cuánto le va a echar al can? ¡No, no sé! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por qué está aquí el scale! ¡Le dije un número! ¿Por qué más va a estar ahí el scale, pa? No, no, no Ok, yo pensé que... Get out You pensé que no para... No, no Ok, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto tiene que ir? ¿Cuánto lleva? ¡Cien! ¿Mil cien gramos? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Pero no todo de vainilla De los dos Se lo voy a echar 300 primero de este No, no importa No, sí importa Really, no importa Porque tú me acabas de decir que el chocolate a veces cubre lo de vainilla ¡Muévete! 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 ¡Muévete, güeyo! No, no estaba haciendo eso Ok, stop Porque hay más de chocolate, ¿verdad? ¡Sí! Te dije Que yo le iba a... Que a mí me iba a salir mejor ¿Es en serio? Really? Shut up Lo dijiste mil cien Yeah, ok Y luego le voy a echar más de vainilla Yo no voy a dejar que tú me digas lo que hay Yo le voy a echar lo que yo quiera ¡DAMN! Ok, mi chame, nina ¿Muévete, güeyo? Ok, lo puede quitar del suqueo No, no No hice eso Yo quería poner níquel ¡No! 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 ¡Níquel! ¡Níquel! ¿Cómo hice eso? No, ya empezó mal ¡Por favor, déjame la hormona! Yo quiero jugar con ti, nina Ok, ok, pero tienes que tener cuidado No puede tocar lo de abajo Luego le va a quitar ¡Vamos a ver! ¡Stop! ¡Oh, Dios! ¡Qué va a quedar! ¿Por qué? ¡¿Por qué?! No puede comer mientras estamos No puede comer mientras estamos No No Tú no quieres probar nada Ya después de terminar de trabajar ¿Vamos a volver a este? No Me también No Me también No No Ya, ok Ya ni sabes usar eso Yo te voy a enseñar Yo lo sé De los 14 a 17 años mucho Ocupo uno nuevo Ok, get out Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar No, luego lo va a quebrar Y ya ocupo uno nuevo Go, ¿qué vas a hacer? Por favor, ponte en cero Por favor Ponte en cero Por favor, ponte en cero Prisa es mi corazón No, prisa Te voy a amar contra mi corazón Y ya vamos a hacer fuente Ahí quedó Eso es cero Pero es menos doce Nomás le pone cientos No Mil cien veintidós Yes No tiene que estar en cero Simple math Ya wey Eso es lo que pasa cuando los La juventud Nomás quiere usar la tecnología Y no la cabeza Ok, va Tengo que hacer más ¿Por qué? No Yes No Yes Parece que nomás es de chocolate Ok, yo a que voy a enseñar pues Nada No No, no Mayna ¿Por qué me humillas? ¿Sabes qué? La gente de YouTube tiene razón Mayna ¿En serio? Él es rude Ok Él es rude A mí que me importa lo que digan la gente de YouTube Y no me amas Y no me amas Hmm, tal vez Tú tampoco me amas a mí Hmm, tal vez Se mamó Ok, entonces No 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 te voy a tocar con las manos Te voy a dar las cosas Oh, Dios, no te voy a tocar con las manos Oh, Dios, por favor Gina Es el mejor sabor Anaí Ya le dije tres veces Se llama Anaí Gina Es el mejor sabor que te vas a comer Ok, pero ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Están ambos abstractos ¿Era ambos muy bien? Este a mí se me figura como un dinosaurio entre las nubes ¿Tú qué design hiciste, Mayna? ¿Me puedo comer esto? ¿Usted hizo ese? ¿Me puedo comer esto? Come on, get out Hey, 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 hey No, 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 no Ay, hey, hey, hey No, 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 no ¿Se puede? Este es mi oven Actually, es mi oven ¿Cuánto tiempo vamos a dejar dentro, Master? ¿Viste, Master? ¿De qué papá? ¿Qué dijiste, pues? ¿Cuánto tiempo lo calentaste? ¿Cómo que cuánto tiempo lo calentaste? Eso no importa, está a 300. No, ok, ¿cuánto tiempo duró a 300? ¡No importa, está a 300! Si lo pones a 300 y metes el pastel right away, no está caliente el horno. ¿Cuánto tiempo lo pusiste a 300? Está a 300, no importa el tiempo que estaba a 300. ¿Cuánto tiempo? Get out, get out. No. Ya no vamos a hacer nada ever again. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Ok, 30 minutos, tiene que ser el pastel ahí. No, una hora tiene que ser el pastel ahí. ¡No, menina! ¡Sí! ¡Ah! ¡Diesus! 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 Pinche vato, pinche vato, pinche vato, ya, wey! ¡Au, mi ojo! ¡Me pegué mi ojo! Así es como se prepara un pastel de vainilla y chocolate marmoleado. Aquí en la cocina... En la cocina... ¡Jajaja! 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 Me duele la espalda... ¡Jajaja! 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 Marcos en la bait. ¡Sby's in a bait! ¡Jajaja!